8-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 8-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 9-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 9-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 10-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 10-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 10-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 10-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 10-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo. 11-15 en el reloj, hacinando una canción, un sombrero de ala ancha a lo malo.